Y aquí me salen un 24 Ahora voy a dejar con una Con un parkour de vaipachuchu Que este parkour la verdad Que me gusta hacerlo Y no puede ser muy difícil de hacerlo Pero hay una parte al final que me cuesta un poco Pero bueno, lo demás es fácil Quería subir también una carrera De vaipachuchu porque subí Un de Arrun hace tiempo Que está en mi canal Que es de Vaipachuchu también Y ha tenido bastantes visitas Para lo que es mi canal Y también espero que os guste Esta carrera También me gustaría llegar Antes de que se acabe el año a los 200 subs Si os gustan mis vídeos Dadle al like Y suscribiros para ayudarme Así que en Youtube Así que en Youtube Así que hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.